Cristian Bach y Humberto Zurita son de las pocas parejas sólidas del medio del espectáculo y sus más de 30 años juntos lo comprueban. Ya como familia junto a sus hijos Sebastián y Emiliano, siempre dieron prioridad a su privacidad. Y la noticia de la muerte de la actriz argentina lo confirma. Hasta el último momento guardaron detalles sobre la precaria salud de la protagonista de la inolvidable bodas de odio y aunque ya había fallecido el pasado 26 de febrero, fue hasta el primer minuto de marzo que lo dieron a conocer. Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta para así poder llevar una vida normal paralela a su profesión, así lo subraya. El comunicado emitido por la familia Zurita Bach, que confirmó la lamentable noticia. Asimismo, expresaron que la recordarán como la gran madre y esposa que era, quien llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente. Además, Sebastián y Emiliano Zurita Bach ocasionalmente en sus redes sociales dejan entrever cómo es su vida en familia. Especialmente con su papá Humberto. Además, han seguido los pasos profesionales de sus padres y su pasión por la actuación. Hasta los ha llevado a trabajar juntos, de hecho en la última telenovela de Christian Bach actuó junto con su... Hijo Sebastián. Por su parte, Humberto Zurita siempre ha demostrado el amor, cariño y admiración a la que fue su... Pareja de toda la vida.